Y el líder Su, 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 pe, pe Y por qué no se ¡Gosa! 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 ¡Cumbia! Con mucho sabor Tú, 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 tú sabes quién es el líder So, 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 pero Bebé Esa chica dorada Tiene energía Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Este es el estilo salidero de San Nicolás ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ...navegación latina, de Rufino Rojas! Ramiro Altamirano Sonido, ilusión azteca En Brooklyn, Nueva York Ramiro Altamirano Sonido, ilusión azteca En Brooklyn, Nueva York Sonido, ilusión azteca En Brooklyn, Nueva York En Brooklyn, Nueva York Sonido, ilusión azteca En Brooklyn, Nueva York En Brooklyn, Nueva York Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suena de sabroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Y de nuevo publicidad es el martín. Todos los padrinos de la cuya. Echale sabor. Con el grupo. Grupo Quintana. 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 Grupo. Sparky, embattido Maryland, organización cuadrino de la cumbia, oye nada más que cumbión. Oye que sabor, con la organización Los Padrinos de la Cumbia, allá en USA. ¡Súbele! ¡Súbele! Y este es tu grupo favorito mi niña, ya te sabes, donales abrazo. ¡Súbele! ¡Súbele! Miguel Temos, y su grupo, los tecos. ¡Súbele! 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 Y una vez más... Esta es la copia chingada señores Pumbia Tienes a Pablo en la ciudad Puebla Tierra de sueños Tierra de Pumbia Tierra de sueños Ixac Trujillo Tuchizo discotec El Estado de México, señor ¡Puja! Tierra de sueños Vamos a bailar, vamos a gozar Alex y Johnny En la Unión Americana Grupo Macao ¡Vamos a la Cumbia! ¡Vamos a la Cumbia! Esto es una escritura más Para la organización con Ibera Y en la Unión Americana ¡Ajá! ¡Vamos a la Cumbia! ¡Vamos a la Cumbia y PrincEND eaten codec! ¡Vamos a la Cumbia y PrincEND Porque llegó la tuya chingona, sí señor Bailemos chamacos Esto es el sabor Bócalo en mi voz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y cuando en este mundo ando yo, sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar, teniendo este amor que me va a lojar Amor dime cómo hacer para olvidarte, si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, o sigo suplicando, pero todo este amor sigue aquí Amor dime cómo hacer para olvidarte, si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, o sigo suplicando, pero todo este amor sigue aquí Cosa, Vega Producción, y los villanos del sabor, allá en Guerrero Mister Memo Mix Memo Mix Y llegó Y nos vamos hasta Wisconsin, una exclusiva más de mi compadre, el Chimino, allá en Marisol Para todo México y la Unión Americana Tanto pesqué, tanto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores lo hicieron bien, dejándome el alma vacía Llegas a mí, para sanar, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía Comería conmigo, pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcanza la vida, para siempre sea el calor Quédame tus manos frías, y siempre cuidar tu sonrisa Y el saludo es, para la bella, Kelly Vázquez, hasta Houston, Texas Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Quitas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar y seguía conmigo Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcanza la vida, para siempre sea el calor Quédate, quédate en tus noches y amanecer Quédate en tus noches y amanecer Y siempre cuidar tu sonrisa 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 Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido y dormir no puedo más Sé tus caricias agradables En mis sueños son tan reales y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Oye nada más que tu viol Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido y dormir no puedo más Sé tus caricias agradables En mis sueños son tan reales y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Póngale sabor No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirías No te arrepentirás No te arrepentirás Si algún día te acuerdas de mí Si te acuerdas de algún lugar Quantos detalles contigo viví Ni el tiempo los podrás borrar Si algún día te acuerdas de mí Aquellos sueños que no volverán Y aquella flor que robé en el jardín ¿Cómo poder olvidarme de ti? Busco un rayo de sol ¿Dónde te puedo encontrar? Los días muy grises serán Si tú conmigo no estás Busco un rayo de sol ¿En dónde estás más tú? Las noches terribles serán Pues no paro de llorar Y en San Miguelito Papashla Mi carnalito Chuy Rosas Hasta Indianápolis Y venga otra más De mi carnal Y el pequeño Jerry En Nueva York Si algún día te acuerdas de mí Nunca olvides que no soy feliz Pues yo sigo sufriendo por ti Y que sigo esperándote aquí Busco un rayo de sol ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te puedo encontrar? Los días muy grises serán Si tú conmigo no estás Busco un rayo de sol En dónde te puedo encontrar? En San Miguelito Papashla Las noches terribles serán Pues no paro de llorar Y allá en New Jersey, Rodrigo Flores, escúchala Y nuevamente, Cristian Espinosa, el Prince, en Nueva York, Goza ¡Gracias! 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 Yadi, mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque es sabrosita Mueve tu pollera Mi niña bonita Mueve tu pollera Mi niña bonita Mueve tu pollera Mueva, Mueva, Mueva Yadi, mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque es sabrosita Mueve tu pollera Mi niña bonita Mueve tu pollera Mi niña bonita ¡Gracias! 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 Yadi, mi niña bonita ¿Te gusta la cumbia? Mi niña bonita ¿Por qué sabrosita? ¡Mueve tu pollera! ¡Mi niña bonita! ¡Mueve tu pollera! ¡Mi niña bonita! ¡Mi niña bonita! ¡Mi niña bonita! Sé que no te puedo olvidar Desde que tú no estás Nada es igual Es que el corazón sí duele cuando alguien ya no está Y lo amaba de verdad Y dejó de llorar Este dolor me está matando Y pensando ¿Dónde estarás? Y es que tú Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname mi amor Y el saludo se va para Jorge Flores y toda su organización Los románticos de la cumbia en Nueva York Y unidos cumbia Y esto se va Hasta con mi clipa guerrero Para Rufino Vargas De parte de tu novia De la que te quiere y te ama Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Desde que tú no estás Nada es igual Es que el corazón sí duele cuando alguien ya no está Y lo amaba de verdad Dejó de llorar Este dolor me está matando Y pensando ¿Dónde estarás? Y es que tú Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!